Y vámonos con las actividades del Papa en Brasil, hoy ofició una misa ante más de 200.000 personas. Estuvo ante la Virgen Morena de la Aparecida, ahí dijo que quería y pues habló en español. Veamos esto. El Papa Francisco visitó el Santuario Nacional de Aparecida, donde ofició una misa ante 200.000 personas. Se trata del tercer Papa que visita a Aparecida. En 1980 lo hizo Juan Pablo II y en 2007 Benedicto XVI, quien inauguró la V Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. En la ceremonia el Papa puso su vida, su pontificado y al pueblo latinoamericano bajo la protección de la Virgen de Aparecida y abogó para que los jóvenes sean artífices de un mundo más justo y no cedan ante ídolos pasajeros como el dinero, el placer y el poder. También prometió que volvería en 2017, cuando se cumple el 300 aniversario de la aparición de la Virgen Patrona de Brasil. Recen por mí, recen por mí. Necesito que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017 que voy a volver. Francisco llegó el lunes a Río de Janeiro para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que durará hasta el domingo. Fue acogido con cánticos, vivas y aplausos por los fieles, algunos de los cuales esperaban desde hacía más de dos días para ver al primer Papa latinoamericano, quien no dudó en detener el papamóvil para estrechar las manos de los fieles y besar a niños. Una vez en el templo, Francisco se dirigió a la Capilla de los Doce Apóstoles, donde está expuesta la imagen de la Virgen ante la que oró durante unos minutos. El Papa recordó que hace seis años, en 2007, se reunió en Aparecida la V Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe y que esa conferencia marcó un gran momento de la Iglesia. Esta misma tarde, el pontífice partió a Río de Janeiro, donde visitó el Hospital San Francisco de Asís para conocer el trabajo de recuperación de jóvenes drogadictos y alcohólicos. TBCN, Ana Luisa Ruiz.